Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo Pokémon Shuffle y esperad que centre a el A3DS y nada esto es para ver los objetos estos que habíamos encontrado en el vídeo del editor vamos a ver aquí donde está la mochila para ver qué hacen estos los carga capacidad, que dice al usarlo con un Pokémon rellena mucho su barra de capacidad yo ya lo he estado probando y lo único que hace es, mira vamos a probarlo con con Charizard y si quieres usar carga de capacidad con este Pokémon lo único que hace es supuestamente cargar la habilidad le voy a dar creo que son cinco los que hacen que se carga al máximo o sea lo único que son son para la habilidad pero no sé luego dentro de la partida si se notará o no porque yo lo he estado probando ahí en dos o tres Pokémon, se lo he dado a Arceus y se lo he dado a otro más que he pillado, ahora no me acuerdo cuál era y lo único que hace es eso, se rellena esta barra ya cuando le de otro más todos los circulitos estos estos que están aquí se rellenan al máximo y dice ha aumentado el nivel de la capacidad abrasiva, ahora causará un daño mayor y ya está y se supone que ahora es Ivo ahora hace el máximo de daño es para eso, para lo que son estos objetos el resto son para experiencia que aquí me faltan me falta el de aumentar el nivel máximo y luego el de subir niveles y ya está, eso es todo porque había un chico que me estaba diciendo en comentarios que subiera un vídeo explicando esto pero tampoco sé muy bien dentro de una pantalla lo que hace si queréis nos vamos a una pantalla de fuego o sea de fuego, perdón, de planta a ver si encuentro alguna de planta o bicho mismo bicho, vale, bicho me vale y hacemos un equipo de fuego vamos a coger a Charizard y vamos a filtrar por fuego a ver qué es lo que hace no está, eh, Hitran Fugou y por último ¿dónde estás? aquí, Resiren porque es lo más potente que tengo ahora de fuego ¿no veis? potencia 100, potencia 100 y potencia 100 aparte de Chazer que tiene 105 pero porque le subió hasta el nivel 15 hasta el nivel máximo pues vamos a echar esta pantalla de combis a ver si conseguimos ver algo de... vamos a quitarle la interferencia a este bicho y Pokémon menos uno por si acaso y vamos a ver qué hace abrasivo si alguien descubre lo que hace abrasivo de verdad o sea con el objeto este que me lo diga en comentarios porque no me entero vamos a ver si lo activamos ahí no nos activa la habilidad ahí, hay que hacer más combo ya no tenemos ahí un Charizard bueno, pues tenemos esto aquí ahora lo tenemos aquí para juntar y es que no se activa ahora yo pensaba que sería más fácil que se activara la habilidad pero no tiene nada que ver todos siguen las mismas pero se ve que aumentan el daño que haga la habilidad poco más lo que pasa es que tiene que activarse y nada pues después de esta fase que me queda igual voy a despedir el vídeo y lo he dicho si os gustan estos vídeos dadle like comentadme si si conseguís descifrar eso porque yo mi teoría es eso que al aumentar la capacidad aumentará y el daño lo único que hace es aumentar el daño no que aparezca antes la habilidad y eso y dadle a like compartidlo y y nos vemos en los siguientes adiós pepotes